Baile Compadre Pedro Juan baila el jaleo Compadre Pedro Juan que está sabroso Aquella niña de los ojos negros que tiene el cuerpo Que si le baile la tembalidad Compadre Pedro Juan no pierde el tiempo Compadre Pedro Juan saque su dama Se acabará el narengue y si no anda con cuidado Quedará como perigo atrapado Baile Compadre Juan de aquí para allá De allá para acá Medio fincao De medio lado Y aprovechao De paliza Mucha ventaja Con su chiquita En un rincón En lo oscurito Donde se goza Medio tumbao Con la comadre Para gozar Quiere quedar Baila Con el pebajito Y apalpichado Baila Ay pero dime Baila 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 Cabocito Mira como mira Coge A la comadre Pedro Juan Ahí Baila 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 ¡Vamos! 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 Oye, alta gracia, cuando yo bailo tu merengue Es que me siento gozar la vida de verdad Me pongo loco que hasta me quiere dar el dengue Ay, como gozo yo te lo digo la realidad Quiero que me digas si tú sientes lo que yo siento Cuando bailamos pegadito en la oscuridad Bailamos así toda la vida estoy contento Todas las noches bailamos hasta la madrugada No nos alejemos, si vamos a bailar Y así podemos, de nuevo a gozar Alta Gracia, pa' mí me miraste Alta Gracia, yo me descuidé Alta Gracia, y quiero invitarte Alta Gracia, pa' que lleme un pie Alta Gracia, y si tú supieras Alta Gracia, como yo te quiero Alta Gracia, pues tú a mí me dieras Alta Gracia, alma y cuerpo entero Alta Gracia, pues tú a mí me dieras Alta Gracia, alma y cuerpo entero Alta Gracia, que llame un pie 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 Soy del campo y voy pa'l pueblo Que nos queremos botanitos Que nos queremos botanitos Que nos queremos botanitos Que la pobre Cotorio tiene la pata a ver Que la pobre Cotorio tiene la pata a ver Si fuera cero, te tuve a hacer Si fuera cero, te tuve a hacer Porque ese rompí no fue el trabajo Porque ese rompí no fue el trabajo Yo la vi patrear por el manecón Yo la vi patrear por el manecón Tiramela de tu corazón Tiramela de tu corazón Tiramela de tu corazón Querer de dominicano, para poder el querer. Soy del campo y voy pa'l pueblo, que vamos llegando al pueblo, que no queremos cortar niños, que vamos llegando al pueblo. Suénala. Gracias. A Baracoa me voy, me voy, aunque no haya carretera, aunque no haya carretera, a Baracoa me voy. A Baracoa me voy, me voy, aunque no haya carretera, aunque no haya carretera, a Baracoa me voy. Yo me voy con Doña Inés, es una negra ventera, aunque no haya carretera, con ella me voy a mí. Aunque no haya carretera, con ella me voy a mí. A Baracoa me voy, me voy, aunque no haya carretera, aunque no haya carretera, a Baracoa me voy. A Baracoa me voy, me voy, aunque no haya carretera, aunque no haya carretera, a Baracoa me voy. A Baracoa me voy, aunque no haya carretera, aunque no haya carretera, a Baracoa me voy. Suénala Música Desde el lejano conmigo Se escucha la voz del sol Todos dicen que marché Él quiso la inspiración Todos dicen que marché Él quiso la inspiración A Baracoa me voy, me voy Aunque no haya carretera Aunque no haya carretera A Baracoa me voy A Baracoa me voy, me voy Aunque no haya carretera Aunque no haya carretera A Baracoa me voy Música 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 ¡Suscríbete! 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 Música Con la tumba, las maracas, el monjón Ya se pasó el Con la tumba, las maracas, el monjón 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 Con la tumba, las maracas